EMPEDRADO, PINTADO DE AZUL ¿Quién es este Chicago? El penoso Juez de techo, el pinto En el terreno, ahí tenemos a los jueces Yacer, ¿y cómo se llama el socio aquí? Y Joel Chicago Bulls El penoso Vamos para el aire señores 6 y 3 Ahí está el penoso en el aire Pónselo ahí Con la tacón Ahí se fue con ellos, hay que caerle atrás Ahí se va Chicago con el otro juez Oh, se están yendo para Leyung Están haciendo acciones por allá Por el este de Leyung Ya cruzó de este lado ahí, lo estamos viendo Va para arriba un palomito ahí, pintado de naranja Ahí lo atacó Ahí lo atacó Ahí Es penoso Le chequearon la dirección, estaba para el kilómetro Le pusieron un kilómetro sin acción Sigue haciendo acciones, otro pegue, otro pegue No No Está hablando ahí, está hablando A lo riquísimo Ahí Ahí lo va aalar otra vez Los va a meter a los dos contra el techo ahí Ese es el palomo Richard ¿No? Está hablando otra vez Para que bien la traiga Le viro para allá, él continuó Ahí va aalar Ahí flotó Mil uno, mil dos, se le repitió Se le repitió Ahí la lo otra vez Ahí dio Ahí dio Ahí Mil uno, mil dos Mil tres Mil cuatro Salió, ¿no? Ya había salido, ya había salido Se le repitió Se quedó muy alto Mil uno, mil dos Mil tres Mil cuatro Mil cinco Mil seis Mil siete Salió Ahí salió No, no, no Ahí está el palomo Está la espera Yendo para arriba De repente No, no, no Ahí está la fuerza en el terreno Ahora sí Ahora sí pone un pez Bueno El alí blanco se lleva a la empederaja El alí blanco se lleva a la empederaja Yendo al alí blanco El alí blanco se lleva a la empederaja Lo que leí fue el tiro Lo que leí fue el tiro Lo que leí el tiro con alción Que fue el ataque de hijo con la gareja Se había ido en persecución y llegó Le dieron una persecución con llegar Ya está metido aquí en la zona De frente de la casa Ahora va a la parte al frente de la casa Por casa de la lina Me parece que va a entrar Ahí entró Son las seis y media Seis y treinta y dos Salió el palomo Hay un saludo Vamos si se mandó Sigue haciendo acciones Un ataque, un pegue Está para el sur ahora Los palomitos están caminando Señores, se fue al kilómetro Y regreso para acá En los 600 metros Hizo acciones ahí Le dieron el kilómetro sin acción Y algunos pegue que hizo ahora aquí En los 600 metros Se ha metido aquí en Sona Señores, he volado todo este tiempo En la distancia Estaba ahí para la parte de atrás A ver si quiere entrar ¿Qué hora es? I-45 Está calentito Está por arriba los cables altos Aquí en la parte de atrás Se ha metido la casa Se ha metido aquí todavía con 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 la casa Este palomito si camina, vaya pegue y viene alando, no, están yendo para el león, Míralo, 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 balar, balar, y espontá, roja, que estoy mirando al cine por aquí. Van para la parte de atrás de la casa, él va montado ahí, ahí, Toca No, no, pero no estaba ahí hablando para la casa todavía Kilómetro con acción, pegue Persecución con llegar Está haciendo cositas de peso Buena planilla Ya son las 6.53 Hay situaciones bastante lejos de aquí señores Tiene unos cuantos kilómetros Está bien metido Un pichoncito señores, espenoso Sí, sí, claro Allá arriba de la casa, arriba de la casa La paloma le cayó en el cable, le pasó por arriba No le pudo hacer nada Ahí entró un palomo Bien bonito, el palomo fue el que lo tocó ahí Pintado de rojo y verde Van a hacer las 6.57 Van a hacer las 7 señores Salió el palomito Ya lo que le quedan son como 6 minutos Son las 7 y 1 minutos Vamos señores, se está sacando cuenta ya el palomito Vamos a ver qué es lo que hizo ahí Estuvo bien entretenido Aquí son 60 minutos El palomito estuvo haciendo cositas Hizo las distancias bien Se desplaza bien Aló bastante para el techo Vamos a ver Vamos a ver cuáles las sumas ¿Cuántos cogiste ahí? ¿5 qué? Yo no pillo bien 5.85.58 Ahí está En una horita Buena faena Aquí están los jueces del CPC Y el asistente de vuelo El se vea La hua mía está bien Ahí está El se vea